Hola amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a su espacio deportivo Zona Anotaciones, un gusto saludar a nuestros clientes en Campamento, Angostura, Valdivia, Briseño, Don Matías y en Yarumal, así como todos los que nos ven a través de las redes sociales y en nuestros canales de Facebook y de Youtube. Don Miguel Jaramillo, señor, ¿cómo está? Don Juan Betancourt, bien, afortunadamente, salud, gracias a Dios, otro fin de semana con mucha actividad deportiva, pero con una noticia que, no, qué tristeza por Dios, no vamos al Mundial con equipo, ni con árbitros tampoco, ¿cómo le parece a usted? De hecho hay una investigación sobre las cabezas del arbitraje colombiano, por parte de FIFA. Oscar Julián Ruiz y... Y Mermachado, señor. Yo, después de todo eso... No, mentira, si los otros, porque los venían viendo hace ya meses. No, eso influye, señor, sí. Bueno, además. Bueno, ¿por qué esto es fútbol? Estamos hablando de arbitraje colombiano, pero lo local es la noticia VIP, la que va inicialmente primero, y los torneos locales, señor, como siempre, capullar, recreativa y mayores. Sí, señor. Los tres torneos grandes del pueblo. Nada menos. Torneos de menores, muy bien, gracias. Y arranque usted por los muchachos de 45 años. Segunda fecha ya de cuadrangulares, 22 de mayo, antes de una nueva para, una nueva pausa. Por elecciones, entonces, en el grupo A, a las 8 de la mañana este domingo, apuestas deportivas, frente a distribuciones, Mario Lopera, a las 10 de la mañana, Lurillar, lo hará frente al equipo de Nutrinor, por el grupo A. Por el grupo B, a las 12 del mediodía, tenis abogados, frente al bañil, es Parador Regional, y a las 2 de la tarde, Cotrayal, con Azogano. Oigan, a las 2 de la tarde, Azogano, cómodo horario. Es decir, hay una tendencia ahí, hay que averiguar quién es el que programa. Pero bueno, no seamos mal pensados. Que no es tampoco el mejor horario. Bueno, señor. Y nos bajamos un poco en la, nos vamos a Club Titanes del Norte. ¿Cuántos años? Un poquito. 12 años, 12 años. Torneo de Recreativa, la Copa Club Titanes del Norte Invergill al Comida de Rápidas, Yonis, tuvo, o sea, tuvo un partido que ya se disputó, Arepas, el Capaci, Panificadora Croquis, terminó 3 por 0 a favor del campeón Panificadora Croquis, esto fue el día miércoles. Y para este domingo tenemos dos juegos más. Es la Testomatera, a las 7 y 45 de la mañana va a estar jugando frente a Joyería a la 19 y a las 9 de la mañana PSG jugará frente al Lyon. El juego entre Manchester y Real Sociedad, que inicialmente estaba programado para las 11 de la mañana, se aplazó porque el club de fútbol Lifa solicitó el espacio para realizar un encuentro amistoso, pues jugando un partido de fútbol femenino a las 11 de la mañana. En la categoría de mayores, en el torneo... Eso está dentro de la organización, ¿no? Porque si lo hubieran dicho con tiempo, no se torna el partido o se retorna el programa. O sea, se retorna el partido. La Copa Titanes del Norte Invergill al Autoservicio ya dijo, o torneo de mayores, la nueva fecha comenzará este día sábado a las 6 y 30 de la tarde, con el juego entre Alemania y el Autoservicio. Autoservicio ya dijo, el domingo 22 en el Estadio Municipal vamos a tener 4 encuentros. A las 12 y 30 del día, ServiTaxi jugará frente a Juventus Liberal. A las 2 de la tarde, Santa Martín jugará frente a Óptica Línea Visual. A las 4 de la tarde, Catalanes jugará frente a Juventus. Y a las 5 y 30 de la tarde, Joyería Yarumal enfrentará a Deuna. En la cancha capullal, se jugará el último juego. A las 4 de la tarde, Atlas jugará frente a Patitas Alequias. En algún momento se le pudiera colocar energía, luz a esa cancha, no. En el estadio, en el partido a las 8 de la noche. Y allá hace un poco más de frío. Hace un poco más de frío, sí señor. Ahí entonces se evacuó a la programación local. Vamos a lo regional, al torneo intermunicipal de fútbol. Bueno, que el pasado fin de semana no se pudo realizar las semifinales de ida del Zonal Norte. No se pudo hacer en ninguno de los municipios. Entonces, se reprogramó para este domingo 22 la semifinal ida. En Don Matías, esto sí, recibirá al equipo de Santa Rosa de Osos. Y en Carolina del Príncipe, recibirá a Yarumal a las 3 de la tarde. Esa es la categoría de mayores. En la categoría de sub-18, Ituango recibirá a Carolina del Príncipe. Y Entre Ríos recibirá a Don Matías. Eso, obviamente, a la 1 de la tarde. El partido entre Entre Ríos y Don Matías es a las 2 de la tarde. Y en el fútbol sala tendremos también semifinal. Carolina del Príncipe jugará frente a Yarumal. Este partido es a las 1 de la tarde. Y el seleccionado de Ituango jugará frente a Entre Ríos a las 12 del día. Eso es el fútbol sala, señor. Muy bien. Vamos ahora al fútbol profesional colombiano. Como siempre, las niñas encabezando. La liga femenina que tuvo durante el fin de semana, bueno, durante el fin de semana, no. Durante esta semana, los cuartos, los juegos de vuelta, los cuartos de final de la liga pet play. Y los siguientes resultados. Y promovinaron los que llevan ventaja. Sí, señor. Millonarios y el Deportivo Cali empataron 1 por 1. América de Cali derrotó 2 por 0 al Atlético Junior. El Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Pereira empataron 0 por 0. Y Santa Fe logró la goleada de la jornada al ganarle 4 por 0 a Llaneros. ¿Quiénes avanzaron? América de Cali que enfrentará al equipo de Pereira. En la ciudad de Pereira, este día domingo a las 3, a las 1 de la tarde, jugará Pereira y el América. Y a las 3 de la tarde, el Deportivo Cali jugará frente a Santa Fe. Los juegos de la ida de la semifinal de la liga pet play. Estaba castigado con Wynn en mi plataforma, no plataforma, no, en el cable operador que tengo. Y estuve viendo un poco la previa del partido de Santa Fe femenino porque, oye, pero nadie en el estadio. Yo pensaba que estaba sancionado el estadio, pero no, por ahí mostraron como 10 personas. Así, difícil, en semanas, muy complicado. Bueno, torneo. El torneo de play que terminó su jornada número 2 con los siguientes resultados. Tigre 0, Quindío 1. Llaneros 0, Boyacá Chico 0. Leones 0, Real Cartagena 0. Fortaleza 0, Bogotá 1. Jornada de muy poquitos goles en estos cuadrangulares del torneo de play. Con esos resultados, el primero del grupo A es Llaneros con 4 puntos. Segundo, Boyacá Chico con 2. Tercero, Leones con 2. Cuarto, Real Cartagena con 1 punto. Por el grupo B, el líder es Bogotá. 6 puntos, 2 victorias en 2 presentaciones. Quindío es el segundo con 4 unidades. Tercero, Fortaleza con 1. Y cuarto, Tigres con 0 puntos. Para este fin de semana tendremos la jornada número 3 del torneo de play. Esto es un segundo. Es el día domingo donde tenemos dos partidos de Llaneros por el grupo A. A las 3 de la tarde, Llaneros jugará frente a Leones. Y a las 7 y 35 de la tarde, Real Cartagena jugará frente a Boyacá Chico. Para el día lunes, los dos restos son los juegos del grupo B. Quindío jugando frente a Bogotá. Y a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, Fortaleza jugará frente a Leones. A Tigres. Se mezclan ahí las programaciones del torneo y la liga de play femenina y la liga de play masculina. Y hablando de quién pico en punta al lado. No señor, apenas a disputar la primera jornada de la liga de play. Este día se ha dado tres partidos. A las 3 de la tarde, Envigado jugará frente al Tolima. A las 5 y 15 de la tarde, el Deportivo Independiente Menina estará recibiendo a la equidad. Juegos válidos por el grupo B. Y a las 7 y 30 de la noche, Junior de Barranquilla frente al Atlético Nacional a las 7 y 30 de la noche. En Barranquilla, plaza que estaba suspendida por tres jornadas. Al final, después de una apelación, en tiempo de esta, por favor, a favor fallada, a favor del Junior, se le redujo la sanción para permitir el ingreso de la hinchada. Y se cierra esta primera jornada de los cuadrangulares, el día domingo a las 5 y 30 de la tarde, Millonarios jugando frente al Atlético. Bueno, vamos ahora al continente, a la libertadores. Sí, señor, jornada número 5 de la fase de grupos. ¿Cómo se dice? Una de Cal, otra de arena. Sí, se puede decir así, señor. Bueno, resultados de los equipos colombianos. Tolima 2, América Minas Gerais 2. Esa es la que usted dice. Sí, es la de arena. La de Cal, Deportivo Cali 3, Always Ready de Bolivia 0. Los rivales de los equipos colombianos, los rivales del Tolima, el equipo del Atlético Mineiro, derrotó 3 goles por 1 al Independiente del Valle. Y los rivales del Deportivo Cali, Boca Juniors y Corinthians, empataron 1 por 1. Otros resultados, River Plate goleó 4 por 0 a Colo Colo. Vélez Arfiel derrotó 3 goles por 2 a Nacional de Uruguay en un partidazo. Se definió sobre el final y Flamengo derrotó 3 goles por 0 a la Universidad Católica de Chile. Con los resultados, después de 5 jornadas, tenemos los siguientes equipos clasificados. Palmeiras ya clasificó por el grupo A. El líder del grupo B es Libertad con 7 unidades, lo mismo que Atlético Paranaense. El líder del grupo C y clasificado es Estudiantes de la Plata con 13 unidades. En el grupo D ya clasificó el Atlético Mineiro y en segundo lugar se encuentra el Tolima. De no perder en Brasil clasificaría, si pierde tendría que esperar que el Independiente del Valle no le gane en la ciudad de Quito a la América de Minas Gerais. ¿Tuvo la clasificación en el Nuevo Valle? Sí señor, porque por la diferencia de goles lo eliminaría. En el grupo E, el primero es el Deportivo Cali, segundo Corinthians, tercero Boca Juniors, aunque complica también su clasificación debido a que el último partido es con Boca Juniors en la ciudad de Buenos Aires y que Corinthians jugará contra el ya eliminado Osweirelli. Entonces, de darse victorias de los locales, el equipo de la ciudad de Cali quedaría eliminado. En el grupo F, River Plate es el líder y ya clasificado a octavo de final con 13 puntos. En el grupo G, clasificó ya Colón con 10 unidades. Y en el grupo H ya tenemos los dos equipos clasificados. Flamengo con 13 unidades y Talleres de Córdoba con 8 puntos. Buscar clasificación con equipos brasileños y argentinos de visitantes es muy complicado. Buen señor. ¿Sudamericana? Bueno, desde el día martes tuvimos la actuación de los equipos colombianos. El Internacional de Brasil certificó la eliminación del Deportivo Independiente Medina al ganarle 2 por 0 y Junior de Barranquilla se puso en una posición dominante en el grupo al ganarle 2 por 0 al Oriente Petrolero y perfilando el ganarle de alguna manera su clasificación. Los rivales, el equipo de 9 de octubre de Ecuador perdió frente a la Guaireña de Paraguay 3 por 2 y los rivales, esos son los rivales del Deportivo Independiente Medina y los compañeros del grupo y los rivales del equipo Junior de Barranquilla, Unión de Santa Fe y Fluminense empataron 0 por 0. Otros resultados, Sao Paulo le ganó 3 por 0 a Jorge Vilsteman, el Santos de Brasil le ganó 1 por 0 a Unión de La Calera de Chile y Racing Club de Avellaneda, aquí le ganó 1 por 0 a Melgar de Perú. Con esos resultados tenemos que, recordemos que aquí solamente clasifica un equipo por grupo, solamente hay un equipo ya matemáticamente clasificado que es Sao Paulo de Brasil y sí, solamente Sao Paulo. Los otros líderes son en el grupo A Lanús con 8 puntos, los mismos del Barcelona que es el segundo, el grupo B es liderado por Racing Club de Avellaneda que tiene 12 puntos, el segundo es Melgar con 9, o sea todavía matemáticamente no está clasificado, en el grupo C el líder es Santos con 10, en el grupo D que es el único clasificado que es el Sao Paulo, el grupo E es liderado por Internacional con 9 puntos, los mismos puntos que tiene la guaireña y en la última jornada Internacional jugará frente al 9 de octubre y la guaireña visitará al Deportivo Independiente Medellín. En el grupo F el líder es el Atlético Goianense con 12 puntos, en el grupo G lidera el Ceará de Brasil con 15 puntos, y en el grupo H el grupo Junior de Barranquilla es el líder con 10 puntos, segundo el Unión de Santa Fe con 9, tercero Fluminense con 8 unidades. La última jornada Junior de Barranquilla estará recibiendo al Unión de Santa Fe con un empate que bastaría para ser el que avance en el grupo y el Fluminense jugará frente a Oriente Petrolero. Bueno, en cuanto a las Copas Sudamericanas, vámonos ahora para hablar de finales, la UEFA Europa League, que el primer tiempo sí me pareció muy soso, muy, bueno, pero mejoró mucho en el segundo, por los goles, por todo el protagonismo de Borre, que fue el que sobresalió en este partido. Bueno, sí señor, final de la UEFA Europa League de la temporada 2021-2022, Estadio Ramón Sánchez Piscuán de la Ciudad de Sevilla, Eintracht de Frankfurt Alemán enfrentando al Rangers de Escocia, resultado durante los 120 minutos de juego uno por uno, el gol del equipo alemán marcado por Rafael Santos Borré, y se tuvieron que ir a la definición del punto penal donde la figura fue el arquero. Durante, bueno, durante todo el partido fue el arquero, el arquero. Sí, tuvo los Rangers. Rangers con el pie la saca, y después el penal también lo ataja con el pie, es decir, un raro, no fue figura con las manos, sino con los pies. Y el último cobro para vencer en el empate, cinco goles por cuatro, en esa desempate, lo tuvo el colombiano Rafael Santos Borré, que se convierte así en el séptimo jugador colombiano que gana la UEFA Europa League. Les recuerdo los demás, los otros seis, Faustino Esprilla, con el Parma, Luis Amaranto Perea con el Atlético de Madrid, James Rodríguez, Freddy Guarín con el Porto, Radamel Falcao García con el Porto y con el Atlético de Madrid, y el otro es Carlos Baca con el Sevilla dos veces y con el Villarreal. Entonces tenemos ahí a Rafael Santos Borré con el entre, que es como el séptimo colombiano en convertirse en campeón en la UEFA Europa. Y que nos dieron una buena cátedra de cómo se cobra, ¿no? Lástima este año, ¿cómo se dice? Que le grapió mucho y... Aaron Ramsey, pero fue el más veterano de los que fue a patear el... Y de hecho había una situación curiosa con el señor Aaron Ramsey, que cada vez que él convertía un gol, se moría un famoso. Se salvó un famoso. Ah, se salvó un famoso. Perdí en título, pero se salvó alguien. Muy bien. Ligas Europeas, la Premier que está interesante. Sí señor, muy interesante última jornada. De los diez partidos que se van a disputar este fin de semana, ocho tienen algún interés en la tabla de posiciones. Hay dos partidos por el título, se los voy a decir. Son Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Wolverhampton. Bueno, primero que todo, esta última jornada, la jornada número 38, se va a disputar este domingo a las 10 de la mañana. Vámonos en orden. Hubo partidos en semana, hubo partidos en los que hubo actualización de calendario. Por la jornada 37, el Liverpool le ganó dos goles por uno en Southampton. Por la jornada 33, el Everton le ganó al Crystal Palace 3 por 2 y con eso logró su salvación. En la jornada 27, Chelsea empató uno por uno en Leicester y logró asegurar cupo a UEFA Champions. Y el Aston Villa empató uno por uno frente al Borle que sigue pendiente del descenso. Ahora sí, jornada número 38 para este domingo a las 10 de la mañana. Arsenal jugando frente al Everton buscando su clasificación a UEFA Champions League. El Brentford jugando frente al Leeds United, partido válido por el tema de descenso. West Ham United por el Brighton jugando por acceso a copas de la UEFA Europa League. El Borle y el Newcastle jugan por el descenso. Chelsea, Watford, este es uno de los partidos que poca importancia tiene. Crystal Palace enfrentando al Manchester United que busca asegurarse un lugar en la UEFA Europa League. Leicester Southampton también por entrar a la Conference League. y el Norwich Tottenham por ingreso a la UEFA Champions League. Entonces, como le digo, primero el Manchester City con 90 puntos, segundo el Liverpool con 89, tercero el Chelsea con 71, ya en UEFA Champions League. Quien tendría el cuarto en este momento lo tiene el Tottenham con 68 puntos, quinto es el Arsenal con 66, sexto el Manchester United con 58, séptimo el West Ham United con 56. Hasta ahí los equipos que tienen cupos a copas europeas. El descenso en este momento se estaría yendo, ya se descendieron el Norwich y el Watford. El tercer equipo que estaría descendiendo es el United con 35 puntos, los mismos puntos que tiene el Borle. Bueno, entonces, última fecha, 10 de la mañana. Un punto de diferencia entre el primero y el segundo. La ventaja, obviamente, la tiene el City. Y aparte de eso, en la programación, ¿cómo va? El des... Ah, no, a la misma hora. ¿Pero va de local o va de...? No, ambos van de locales. El Liverpool enfrentando a el Wolverhampton y el Manchester City jugando frente al Aston Villa. Aston Villa. Bueno, algún día él supo ser ídolo de la tribuna Juan Pablo Ángel Senna. Así es. Y partidos interesantes que se mencionaba ahorita. Y que en el Aston Villa lo dirige Steven Gerrard, quien supo ser un ídolo, ícono y casi que emblema del Liverpool en su etapa. Y que en estos partidos finales se vuelven protagonistas y le quitan, digamos, el título en caso de ganarle y entonces no se van a entregar paz. Me gusta mucho el de Leverton porque partidos como esos, primero depende de la categoría, es que no salir en una Premier es importante. Segundo, estaban abajo 2-0. ¿Pero prefieren 2-0, señor? En casa, porque lo otro es de visitante, güey, con la foria del público y todo. Y vas a lograr la remontada. De lograr la remontada. Y casi en los últimos minutos. Faltando 6 minutos para acabar el remontado. Eso es lo emocionante del fútbol. Bueno, seguimos. Italia. Sería, sí señor, jornada número 38. Un partido que poco define, poco interés tiene en la parte de la tabla por lo que ya ambos equipos consiguieron. Torino arranca hoy, este día viernes a las 1 y 45 de la tarde. Torino jugará frente a la Roma. Y el resto de la jornada sí va a ser el cuarto. ¿También tiene igual la importancia? No, tiene cuatro partidos el día sábado. El día sábado tendremos a Atalanta jugando frente al Empoli. Fiorentina jugando frente a Juventus. Y Lazio jugando frente a Verona. Y el título, se va a disputar el día domingo, el título y el descenso. Estos son los partidos que poco o nada modifican la tabla. El domingo sí tendremos el grueso. Los partidos que definen el descenso y el título. Los del descenso, Especia jugando frente al Nápoles a las 5 y 30 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, Salernitana jugando frente a Odinense y Venecia jugando frente al Cádiz. Esos son los dos del descenso. Y los del título, los que van a apoyar por el escueto a las 11 de la mañana, Inter de Milán. Resiguiendo a la Sampdoria y Esasuolo jugando a las 11 de la mañana frente al Milan. O sea, uno va de local, el otro de ese. Yo le puse una otra hora. Uno a las 10 de Inglaterra y a las 11. Cada quien vende su panela en el mercado que viene para el escenso. Así es. Pero los tifosis italianos estarán pendientes de su partido. No les interesa a ellos quién gana en Inglaterra. Así es. Interesante entonces. Y la guerra. Entonces tenemos Milan-Inter primero. Milan con 83, segundo Inter con 81. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién gana en Italia? Y el descenso Salernitana con 31 puntos. Cagliari con 21. Esos son los partidos interesantes de este fin de semana en Italia. Y en España, ¿qué tal? ¿Cómo está la movida? La movida pasa también por definir qué equipos terminan en la fase de la parte del descenso. También jornada número 38, jornada final. Se va a jugar este día viernes dos encuentros. A las 2 de la tarde, Rayo Vallecano frente al Levante. Y Real Madrid frente al Real Betis. A las 2 de la tarde, este día viernes. Para el día sábado tendremos a Valencia enfrentando a Celta Viejo. Y el resto de la programación el día domingo. A las 10 y 30 de la mañana, el Che Jugará frente a Getafe. Y a la 1 de la tarde tendremos 3 juegos más. Donde se destaca el Granada Español. Que son los partidos del descenso. A la vez Cádiz, Granada Español o Sazuna Mayor. Cádiz se define el tema. Y a las 3 de la tarde. Así diría en el espacio usted para que pueda haber la premia. Y los colombianos que yo la fin lo ponen. Y que puede haber también la definición del escudeto. Y empatar con la definición del último cupo a las copas. Tendremos Barcelona enfrentando a Villarreal. Real Sociedad enfrentando al Atlético de Madrid. Y Sevilla jugando frente al Atlético de Bilbao. Muy bien en España. ¿Listo Real Madrid? Sí señor. ¿Bundesliga? ¿Bundesliga? No, ¿Bundesliga? Bueno, ¿qué tenemos de Bundesliga? Que se está ahogando el playoff de descenso. O sea, ya se definieron quienes van a las copas. Eso fue la semana pasada que estudiaron la jornada número 34. Que se jugó este día jueves. Se jugó el juego de ida. Del playoff de descenso. El Gerta de Berlín recibió al Hamburgo. Y le ganó el equipo Hamburgo. El juego lo ganó el equipo Hamburgo. Un gol por cero. ¿Cuándo es el juego de vuelta? El próximo lunes a la 1 y 30 de la tarde. En la cancha del Hamburgo. ¿Qué equipo de estos dos? Sea el Hamburgo o el Gerta. Se queda en la Bundesliga. Pero sucedió casualmente, ¿cierto? Porque allá no se organizó. Bueno, primero el título. Después copas. No, siempre es así. No, es que siempre es así. Es decir, primero hay que terminar la liga para saber quién es el antepenúltimo o el tercero en la lista del descenso. ¿Qué va a jugar contra el tercero? No, es que a esta altura ya hay algunos eliminados. No, se va dando paulatinamente. No, porque esas ligas europeas compiten todas hasta la última semana. Ah, bueno. Y terminamos con la liga francesa. Sí, la liga francesa. Bueno, que tiene por el lado del descenso buscar qué equipo va a enfrentar al antepenúltimo de la tabla. Ahora tenemos la final entre el Auxer y el Xochó. Eso va a ser este día viernes a las 1 y 30 de la tarde. El ganador de ese partido se va a enfrentar, le digo, al que quede en la casilla número 18. Casilla 18 que todavía no se ha definido y se va a definir este domingo. No, pero este día sábado en Francia van a hacer este día sábado 21 a las 2 de la tarde, la última jornada. El campeón PSG va a estar recibiendo al Mets. El subcampeón Mónaco, buscando ser el subcampeón Mónaco, visitará al Lens. Y el tercero en la tabla de posiciones, el Marsella, recibirá al Estrasburgo. Los equipos del descenso, déjenme un segundito. El Mets, mala suerte, le tocó jugar contra el PSG. Es en este momento el equipo número 18 el que estaría jugando ese partido de la promoción. El San Etienne jugará de visitante frente al Nantes, que es el otro equipo que estaría descendiendo. Y el Girondans de Burdeo, que si está descendido, jugará la última jornada frente al Brest. Bueno, y las noticias del fútbol llegan a la parte final, como siempre, con la Liga Francesa. A ustedes, como siempre, muy amables, parte final de Zona de Anotación Fútbol.